Una recomendación, cuando están los semáforos y ves estos fierros, este es para la bicicleta, no cruces, quédate atrás porque mira, ha habido un accidente y se ha roto un fierro. ¿Sabes lo duro que son estos fierros? Imagínate que se haya roto de esa forma. Entonces no te pares al borde de la pista. Mira todo lo que se llevó. Ah, eso ha sido reciente, ¿ah? Y acá está el plástico de acá. En la policía.